La comunidad no está triste, realmente no estamos tristes. Yo creo que debemos seguir luchando, tenemos que seguir luchando. Creo que esta marcha que hubo anteriormente en el Foro de la Familia Natural sí ha causado una ola de violencia. Llevamos 22 chicas muertas en lo que va del año, chicas trans muertas en lo que va del año. Aquí en Guanajuato tenemos dos. Entonces es el ponerte a pensar que este es un Estado laico, un Estado que se basa en leyes. No necesitamos que ahorita la gente a lo mejor nos ponga prejuicios y etiquetas. Lo que necesitamos es apoyo porque realmente ahorita que se vino este congelado en la iniciativa de Peña Nieto se nos vienen tiempos aún más difíciles y siempre debemos estar más unidos. Entonces es lo que venimos a pedir, seguridad principalmente porque nosotros como mujeres trans no tenemos seguridad. No tenemos derecho a una identidad de género, no tenemos derecho a la salud. Y eso es lo que nosotros necesitamos, protección principalmente porque sí afectó muchísimo que la religión y que la iglesia se esté metiendo en asuntos políticos.